¡Bien! La querida Arena GDL Esta noche Con la promotora Fenix Revolution Regalándonos una función más Y ya vemos como En el cuadrilátero El mismo Kalel Con todo el pasito chévere Haciendo presencia para este compromiso Israel Y se presenta un segundo gladiador Y viene a todo lo que da Oye, así lo estamos viendo en esta noche A todo el público que nos está acompañando A través de Lucha Libre Es el 11 Estamos a la espera del siguiente luchador Y así lo estamos escuchando Electro Sky Está ingresando hacia el cuadrilátero Mi buen Tony Pérez Las grandes sorpresas que está trayendo La promotora Fenix Revolution Anteriormente lo llegamos a ver hace poquito Y hoy por hoy Regreso una vez más a Guadalajara Trayendo un gran cartel Y oye atención Porque en esta bonita noche La verdad que nos estamos quedando Con un buen sabor de boca Al inicio con una lucha de exhibición Por parte de las jóvenes promesas De las futuras estrellas Por parte de la División Kids Y así estamos a la espera de los siguientes luchadores Así es amigos y seguidores de CL Conce Esta noche bastante amena Y esta noche nuevamente se presenta Un luchador muy conocido y querido Por los más pequeños de aquí De nuestra querida Arena GDL Payasito Luchín Para el deleite de los más pequeños Israel Así estamos viendo el ingreso De Payasito Luchín Como tú le dirías Mi buen Tony Pérez Recordándome El evento pasado Y así Estamos viendo el ingreso Oye oye La verdad que Ya lo hemos visto En repetidas ocasiones Payasito Luchín En diferentes promotoras Y hoy nos está acompañando Aquí en la Arena GDL Así es Chacarrón 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 Haciendo la presencia Payasito Luchín Una vez más Aquí En nuestra querida Arena GDL Presentándose Con todo Y siguen llegando Los gladiadores Para hacer frente A este compromiso Vamos a escuchar a Turis ¡Gladí! 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 Ahora desde mañana Toda noche La diversión De los cuartiladinos Payasito Luchín Así estamos arrancando Con todo Estamos iniciando Con la segunda O mejor dicho Con la primera lucha de esta noche Recordando que la anterior fue lucha de exhibición Mi buen Tony Pérez Y así estamos viendo como ya lo está invitando Al centro del cuadrilátero Le está diciendo que le dé con todo Y oye cuidado porque ese payasito Luchín Ya está abrazando al referee Esta noche Y así vemos directamente como ya El ánimo por payasito Luchín Está saltando la felicidad Así es Israel Compañero Viene Martirio para enfrentar A este payasito Luchín Que ya de entrada está jugando con él Lo está haciendo caer En su juego Y Martirio está enganchándose Con este payasito Luchín Cuando veamos como ya lo tiene Por la espalda castigando Con ese candado a la cintura Y Martirio por ahí recuperándose Bastante Bastante castigo Y payasito Luchín sacando la Contrallave demostrando que también Tiene con queso Israel Oye si él está llevando rápidamente Con ese candado al cuello Y el torniquete que le está aplicando Duramente quitándose la enzima Oyecito Luchín queda un poco Lestimado después de lo que acaba de suceder Sin embargo le está respondiendo De la misma manera Le está demostrando que tiene La capacidad de poder hacer eso y más Y así lo ya está llevando Hasta la lona Con esas llaves al brazo Preguntándole si se rinde No se rinde Muy temprano Por una rendición Apenas estamos arrancando Y así rápidamente Rotando Buscando la manera De poder contraatacar Lo está consiguiendo Derribando a su oponente Tiene la ventaja Y ve como está metiendo Sus golpes Derribyó Ahí un golpe de panza Hacia la pierna Y ve como ya le está metiendo Presión duramente Pero se le quita de encima Fácilmente el mismo martirio Y así estamos iniciando Bastante bien En una lucha a Ras de Lona A Ras de Lona Y ambos gladiadores Demostrando que tienen las bases Ven por ahí Castigando con esta palanca lagunera Dándole por ahí suficiente presión Pero Payasito Luchín Demostrando fortaleza Y logrando también Por ahí someter al mismo martirio Que ya le va a caer encima Zaz por detrás Lo quiere levantar Martirio por ahí Se está resistiendo Y ya vemos como lo está llevando Con este especie de crucifico Israel Viene el referee bastante atento Y Payasito Luchín Exigiéndole que le pregunte Si se rinde Pregúntale, pregúntale Le está diciendo Y ahí estamos viendo como Kalel Está intentando ingresar al cuadrilátero Para poder ayudar a su compañero Y así el mismo Payasito Luchín Está jugando con él Lo está llevando rápidamente Hasta la lona En el epicentro del cuadrilátero Se está quedando ahí en el esquinero Esperando a su contrincante Pero el público está pidiendo Otra y otra Y así mi buen Tony Pérez El reto se encuentra lanzado Ahora sí ¿Qué es lo que va a suceder sobre esta noche? Apenas estamos iniciando Estamos arrancando con todo esto Y ve como ya le está respondiendo Con este torniquete al brazo Pasándolo rápidamente Muy buena manera de contraatacar Y así Martirio le está respondiendo Le está respondiendo A Payasito Luchín Sobre esta noche Está dándole pero con todo Nos está quedando abajo Cuando vemos como ya viene nuevamente Con este enganche Payasito Luchín sacando la mejor parte Y viene enganchando A este Martirio Le está por ahí Dando tremendo azotón Dejándolo totalmente desorientado Y viene Payasito Luchín Con esta plancha Viene esquiviada por Martirio Y viene se la devuelve El referee muy atento Viene equivocando este lazo al cuello Martirio nuevamente También equivocando Las miradas retadoras Bastante, bastante bravos Estos muchachos En esta lucha inicial Y ya la gente pide beso No sabemos si se le vaya a hacer A este Martirio Oye cuidado Atención, atención Mi buen Tony Pérez Porque después de lo que acaba de suceder Ya estamos viendo Y choque de palmas El relevo El ingreso de Kalele Y también de Electro Sky Que está llegando Sobre esta noche Y así lo estamos viendo Posando Entre las cámaras De Lucha Libre El 11 Le está diciendo Que bonitos Que bonitas botas Hasta lucecitas Y todo Y oye que es lo que está pasando Ahí Kalele Un gran conocido De la arena Jalisco Como olvidar Como olvidar Las luchas De la arena Jalisco Que llega a tener En su momento Hoy por hoy Le perdimos un poco La pista Así es Le perdimos un poco La pista No sabemos mucho de él Sin embargo Los recuerdos quedan Y ya si estamos viendo Al hijo de Kripton Enfrentándose Contra Electro Sky Así es Vemos como El mismo Kalele Por ahí está propinando Tremenda Golpiza A este Electro Que ni la botita De color Le está ayudando Esta noche Cuando lo vemos Como ya lo lanzan En contra del esquinero Y lo rematan Con tremendo lazo Al cuello Israel Este Kalele Viene Bravucón Y ya Payasito Luchín Llevando con este saque De bandera Y propinándole Tremendas patadas A Kalele Kalele quedando Desorientado Equivoca el lazo Al cuello Está por ahí Sujetándolo Kalele tomando fuego Se equivoca Tremendo raquetazo Le impacta A su compañero Israel Ah que raquetazo Le acaba de dar Él está diciendo Que tenga mucho cuidado Que es lo que está pasando aquí Y le está demostrando Oye 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 Que gran demostración Está hablando de bulto Ya caray 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 Mi buen Tony Pérez Ve como ya se están dando Esos raquetazos Ah caray Caray Al parecer Esta lucha Ay Ya les está haciendo Chamoy Pobrecitos de ellos Payasito Luchín Jugando con ellos Y Electro Sky Llegando rápidamente Con esa plancha cruzada Estamos viendo rápidamente Uno Tras otro Se lo quitan de encima Una y otra vez Electro Sky La oportunidad Payasito Luchín Que no se quiere quedar atrás Y al referee Ya lo están aventando Ve nomás Están haciendo Bolita Uno Dos Y tres Y se está acabando Esta primera caída Así es Israel Rindiéndolo Dos por uno Aprovechando la promoción Y de este lado El tres por dos Payasito Luchín Contagiando A este referee Y a su favor Esperemos Pronto Se dé cuenta Del jueguito De Payasito Luchín Que hasta el momento Le funcionó Está funcionando Bastante bien Al parecer Payasito Luchín Está jugando con ellos Viene bastante fresco Está buscando la oportunidad Y en esta ocasión Vemos como ellos dos Ya se están poniendo De acuerdo En esta noche Estamos viendo Una buena dupla Por parte de ellos dos Electro Sky Y el mismo Payasito Luchín Y estamos a la espera De la segunda caída Y como no olvidar Muy buen Tony Pérez Cuando venía para casa A la arena GDL Te lo aseguro Que tenía Un hambre Enorme Pero Aquí afuera De la arena GDL Se encuentra El asadero En donde comen los campeones Vienen a encontrar Hamburguesas Hot dogs Yo me comí Dos hot dogs Porque la verdad Que no soy de buen diente Una disculpa Pero así Encuentran de todo En el asadero Aquí afuera De la arena GDL Prueben Grandes platillos Y así Muy buen Tony Pérez Estamos a la espera De la segunda caída La segunda caída A espera Del anuncio Oficial Y ya vemos Como el referee Está intentando Reintegrar Al mismo martirio Y Kalel Ya escuchamos El anuncio Oficial Del sonido local Anunciando La segunda caída Y Kalel Y Martirio Esta noche Considero que Cayeron En el juego De payasito De este mismo Payasito Luchín Cayendo en el juego De este De este gladiador Y eso Les costó La caída Cuando ya vemos A este electro Muy brincador Y Martirio Por ahí Bastante pendiente Bastante pendiente Muy buen Tony Pérez Y oye Que es lo que está pasando Ahí Le está echando ganitas Y así rápidamente Está pasando por encima De él Escribe ese golpe Muy buena respuesta La tacleada Lo está invitando Hacia el esquinero Ahí Así estamos viendo Cómo lo sienta Como muchacho Maleducado Lo deja ahí Bastante tendido Y así estamos viendo Como Martirio Sacando las patadas Dándote esos golpes Rápidamente así Lo está invitando El desliz de espaldas Rápidamente Y esas patadas En cascadas Se están viendo Se están haciendo notar Electro Sky Está esperando Con ese 619 Inesperado Para mí Inesperado Para muchos Ese 619 Esquinado Siendo bien conectado Por parte de Electro Quien ya va A las alturas Conectando Tremendas Pinzas Y Payasito Luchín Súper emocionado Allá va Electro Amenazando solamente Con volar Y Martirio Por ahí Bastante lastimado Desorientado Payasito Luchín Rindiendo reverencia A su compañero Y ya prácticamente Se hacen los ganadores Ya se van Se retiran Muy pronto Oye pero esto No se acaba así Como así Porque esta es La segunda caída Me ven Tony Pérez ¿Qué es lo que está pasando Arriba el cuadrilátero? Al parecer La suerte está a favor De ellos dos Payasito Luchín Y Electro Sky Pero oye ¿Qué es lo que está sucediendo? Ahora sí Atención Porque le está pidiendo A la mano Que luchen bien Como caballeros Como hombre Le está diciendo Y ya caray Le está presionando A la mano duramente Así Llevándolos A las cuerdas Metiéndole presión Duramente Castigando Utilizando las cuerdas A su favor Y así Rápidamente Lo está sosteniendo Le está diciendo Al público Que preste atención Para allá Y ya caray Ah caray Tony Pérez Oye ¿Qué es lo que está pasando Sobre esta noche? Payasito Luchín Y Electro Sky Ya no quieren subirse Al cuadrilátero En esta segunda caída Que ya están teniendo La ventaja Por parte de Kalel Y Martirio Así Ya lo están castigando Le está dando ese golpe El público Gritando Electro Electro Y ahora ¿Qué es lo que va a suceder Sobre esta noche? Estos gladiadores Por ahí Ya están Apañando A este mismo Electro Quien ya es impactado En contra del esquinero Y Martirio Impactando Tremendo Lazo al cuello Kalel Por ahí Vemos como lo remata Con tremenda Rueda de carro Invitan a Payasito Y ya le patean la cuerda Al incorporarse Payasito Por ahí Jugando con El mismo Kalel Y ya viene Martirio Sorprendiéndolo Por detrás Ya por ahí Lo van a A castigar Entre estos dos gladiadores Y viene con estas murallas Impactándolo Dejándole en malas condiciones Guillotina Vemos como lo están Por ahí Pataleando El conteo Por parte del refri Es de uno Es de dos Dice que se espere Que es muy temprano Y Martirio Por ahí Castigando a este Electro Que ya no está viendo Lo duro Sino lo tupido Compañero Ah caray Que es lo que está pasando Ya están poniendo Esta música Y de todo Pero ve como lo están Castigando a Electro Sky Le preguntan Le preguntan si se rinde O no se rinde Están haciendo Esa silla Le preguntan Si se rinde O no se rinde Haciendo el columpio Perdón Y así rápidamente Así de fácil La silla Sencilla Ya se está rindiendo Pero cuidado Porque esta segunda caída Aún no se termina Tienen que rendir A Payasito Luchín Que ya lo están tomando Para poder llevarlo Hacia el juego de cuerdas Rápidamente Y así lo está derribando Oye que es lo que está pasando Porque le está invitando Lo tienen Lo están preparando Para poder llevarlo Con el castigo Y así Le están preguntando Si se rinde O no se rinde Que si se rinde O no se rinde Me ven Tony Pérez Y se está rindiendo En esta segunda caída Se rinde El mismo Payasito Luchín En contra del castigo A manos de Kalel Y el mismo Martirio Haciendo los méritos necesarios Para emparejar la balanza Compañero Aunque por ahí Tenemos un foul Dudoso Ya el referee Por ahí Proclamando ganadores A estos contendientes Y Payasito Luchín Se quiere tomar un respiro Israel Esta noche Lo vimos Que prácticamente Me lo están bajando Seguramente no comió Donde comen los campeones El asadero Israel Tremendo problemón Que tengo el día de hoy No sé si pedir Una torta Con una hamburguesa Tonina O pedir dos La verdad Está muy difícil Está muy difícil Porque la tonina 700 gramos De puro De puro power De pura carne Oye Oye Cuidado Porque ya estamos Escuchando El si se puede No se puede El apoyo El apoyo Por parte del público Y en esta segunda caída Ya vimos Como están retomando Ya están tomando El control Sobre esta lucha Estamos a la espera De la tercera Y última caída Sobre esta primera lucha Recordando Que Phoenix Revolution Se encuentra aquí En la arena Y ya van por ellos Mi buen Tony Pérez Oye cuidado Porque a Martirio Martirio está tomando A Electro Sky Castigándolo Jugando con él Subiéndolo al cuadrilátero Pero la persecución Se está dando Hasta allá Hasta lo lejos Que ya no alcanzo a ver Así es La persecución Dándose Pero con todo Kalel Impactando A Payasito Luchín En contra Del siguerío Muy cerca De los chicles Chocolates Paletas Y bolis Israel Esta noche Vemos como Los rudos Están sacando La mejor parte Dejando ver Muy mal A ese Electro Y Payasito Luchín Que el día de hoy Ni tiempo Le han dado De payasear Israel Oye Oye Que es lo que está pasando Arriba del cuadrilátero Tony Pérez Al centro Vemos como Lo está derribando Con ese lazo Rápidamente Llega Con esas patadas En cascada Muy buena respuesta Por parte El mismo Martirio Y ellos dos Kalel Y Martirio Están demostrando Están dominando Arriba del cuadrilátero Payasito Luchín Se sube Los está tomando Por sorpresa Ese referee Que es lo que está haciendo Lo está tomando Payasito Luchín Oye Oye Que es lo que está pasando Este referee nuevo Le estaba dando Su abrazo Anticipado De navidad Le dio ese abrazo A Payasito Luchín Lamentablemente Se descuidó Y ya vemos a Martirio Con el fajo En la mano Como que si Payasito Luchín Se ha de ver portado mal Y le impacta Tremendo fajazo Que retumba En toda la GDL Y la gente pide Que se repita la ocasión Y que se repita la ocasión Compañero Porque arriba El cuadrilátero Ya lo están retando Oye Ve nomás Como ya está metiendo El Power Electro Cambiando de lucecita Sus botas Claro que sí Recordándome A las inigualables Tenis del Rayo McQueen Como de que no Y ya le está preparando Para poder darle Con el fajo Recordándome Grandes momentos Y así Le está pegando En toda la espalda Dándole Saz por detrás Tremendo fajazo Como si el muchacho Hubiera reprobado El año escolar Israel Y Electro Se quiere recuperar Y ya está por ahí Sujetando A Kalel Vemos como Martirio Está engarzado En esa charla Con Payasito Luchín Y no se da cuenta De la tremenda Equivocación Que acaba de cometer Electro Está siendo El que comanda Esta sorpresa La reacción Por parte De Payasito Luchín Y Electro Y ya tienen El fajo En la mano Y le va a impactar Tremendo fajazo Y le impacta En la espalda Dejándolo Bastante Lacerado Lacerado Compañero Lo deja muy lastimado Compañero Pero oye atención Porque ya arriba El cuadrilátero Están preparando Martirio Payasito Luchín Va a ser Quien lo va a vacunar Esta noche Y así Oye oye Que es lo que está pasando Allí Al parecer No le pegó Muy bien Que digamos Y también Ya le están diciendo Que al referee Al referee Le van a pegar Ese referee Se lo merece Por chismoso Payasito Luchín Está tomando La altura Se está preparando Le quiere dar Tremendo chirrionazo Y así Se lo está dando Impactándolo Dejándolo Revolcándose Del dolor Sufriendo Llorando Esta noche No va a poder dormir Después del tremendo Impacto Que se acaba De llevar Está pagando Cada uno De los malos tratos Que le dio Este Payasito Luchín Y Kalel Ya retando Directamente A Payasito Que le está Regalando Algunas palabras Al público Israel Payasito Luchín Acostumbrado A jugar Con sus rivales Está jugando Con ellos Rápidamente Ah caray Otra vez Payasito Luchín Sacando Las bromas Sacando Ahí los engaños Arriba del cuadrilátero Kalel Al parecer Se queda Con un mal sabor De boca Se queda Un tanto enojado Y así Una vez más Al juego De cuerdas La plancha Y oye Oye Ese Payasito Luchín Salió muy burlón Esta noche Una risa Que le da A este Payasito Y Kalel Dejándose Ver muy mal La gente Ya Diciéndoles Cómo está el rollo El mismo Payasito Se lo acaba De prometer Que todo Va a estar bien Y ya Viene por ahí En el derribe Y Payasito Luchín Y Payasito Luchín Nuevamente Haciendo De las suyas Mientras Él se divierte Kalel Queda como Tremendo muchacho Muy al pendiente El abrazo De la amistad Que le está dando Y aprovecha Y aprovecha Para darse grasa A caray Kalel Que ya lo está tomando Lo impacta Y finalmente Le aplica La de bailar De caballito Y viene con este Enganche nuevamente Y Payasito Luchín Lo lleva Lo está Llevando Con este Castigo de rendición Kalel Parece que no se rinde Y el mismo Martirio Bastante expectante Quiere ingresar Y le está Reclamando Por qué no ingresa A defenderlo Así me voy Tony Pérez Y ve Cómo lo está Llevando Con esas ambas Palancas Con ese estilo De tirabuzón Electro Sky Está retando A su oponente Como es Martirio Rápidamente Tomando la velocidad Así vemos Rápidamente Llevándolo Con el enganche Muy buena respuesta Por parte de Electro Sky Y Martirio Lo está retando Esquiva ese golpe Una vez más Lo está llevando Con esas tijeras Sacándolo Al cuadrilátero Electro Sky Se dueña del público Así es Electro Siendo Ovacionado Y ya lo vemos Cómo está Tomando las alturas Desde lo más alto Se lanza Dando justo En el blanco Con esta plancha Sobre Martirio Y Payasito Luchín Y Kalel Por ahí En este Mano a mano La gente Está con Luchín Compañero Está con él Lo está llevando Rápidamente Con enganche Segundo enganche Le está diciendo Detente un momento Le está diciendo Espérame Espérame Ah caray Ah caray Que está haciendo El chacarrón Oh que cuidado Porque ve nomás Está sacando Los pasos prohibidos Está sacando El pasito Chévere Pero viene El mismo Kalel Mostrándole Que él también Trae con qué Y Kalel Bastante molesto Viene el mismo Payasito Luchín Llevando Con espaldas El cuento De uno El cuento De tres Finalmente Tres 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 Payasito Luchín Y el mismo Electro Llevándose La contienda Para sus arcas Oficialmente Ganadores De esta lucha Israel Damas y caballeros Así lo estamos viendo En esta noche Electro Sky Payasito Luchín Se está llevando La victoria Sobre esta noche Oye la verdad Que hubo una lucha En donde hubo Un poco de todo Tanto risas Tanto momentos Un tanto amargos Y a todo el público Que nos está acompañando A través de la transmisión De Lucha Libre Sale Conce Muchísimas gracias Por estar aquí Por acompañarnos Gracias por el apoyo Si aún no están suscritos Suscríbanse Es totalmente gratis Dejen su like Activen la campanita Para que no se pierdan Absolutamente Nada de todo Lo que están viendo Recuerden que ya tenemos Disponible La Membresía 2 La Membresía Esencial Y la Membresía Deluxe Cualquiera de las dos Es importante Por si quieren ser Parte Del canal Ser miembros del canal Muchísimas gracias De nuestra parte Sería Todo de momento Estamos al pendiente De la siguiente lucha Hola que tal Ya puedes ser miembro De Lucha Libre Sale Es muy fácil y sencillo Ingresar a nuestro canal De YouTube Y al lado del botón De suscribirse Encontrarás el botón De unirse Pícale ahí Elige el paquete Que más te guste Ingresa tu método De pago preferido Puedes utilizar tu tarjeta De débito Crédito O Paypal Pícale al botón De comprar Y listo Ya eres miembro De Lucha Libre Sale Pero a ver Mi José Espera Explícame Porque hay dos paquetes Explícame bien Por favor No te preocupes Yo te explico Tenemos dos paquetes Uno diferente al otro La membresía esencial Es para ser un fan destacado En el canal Tener una insignia De lealtad Al lado de tu nombre Y poder Disfrutar de emojis Exclusivos Para usar el chat En vivo La membresía deluxe Disfrutar de más servicios Y beneficios Con la membresía Podrías disfrutar De videos Totalmente exclusivos Acceso anticipados A videos nuevos Transmisiones en vivo Totalmente exclusivas Y también Podrías disfrutar De todos los beneficios De la membresía esencial Así que ya lo sabes Sé parte del canal De Teleconte Habla el Caníbal Junior Directamente De la cafetería Más famosa de México Como dice el dicho Para invitarlos ¿A dónde hermanito? Aquí vengase A la asadera hermano Sebastián Allende Número 71 Afuera de la arena GDS Ahí está Para que vengan Y disfruten De unos ricos tacos Unas ricas hamburguesas Los invita El actor Caníbal Junior Directamente De como dice el dicho ¡Hulala! Buenas noches Mi gente hermosa De aquí de la arena GDS Los invitamos Al asadero A probar esta delicia Miren nada más Denominado el Misa Para las personas Que les guste Todo lo bueno Bueno El buen paladar Hablando bien Los invitamos Aquí a un costado De su arena GDS Vengan a probarlo ¡Hey! ¿Qué tal a todas Mi gente? Este video es para Invitarlos A que conozcan A mis amigos Del asadero A un costado De la arena GDS Y que vayan Y prueben Esta hermosura Mi gente Hamburguesa Pantera de Occidente La comida De los campeones Ya lo saben Mi gente Mis amigos Del asadero A un costado De la arena GDS Así que vayan Y conozcan La comida De los campeones ¡Hey! ¿Qué tranza banda? Les habla su amigo El referee Que siempre hay que hablar Su amigo La hipócrita ¿Y qué más? Para invitarlos Que se vengan Al asadero A un lado De la arena GDS Vienen nomás Hamburguesas Taquitos Y no dejen De pedir El cook dog De la hipócrita Doble salchicha ¡Ah no hombre! Mira Así nomás Es mentira Porque yo no estoy así Pero ¿saben qué? Déjense venir El asadero Lo mejor que pueda haber Después de la lucha Déjense cenar Su amigo La hipócrita Les dice Lo mejor del mundo mundial Y ¿saben qué? Se acabó ¿ Te has ¿Por qué? ¡Gracias!